muchachos buen día buen día cómo están vamos a 28 de junio 2019 estoy acá en montreal canadá 10.000 kilómetros de haber salido de la ciudad de méxico y bueno este es el negocio de pit superbike creo que las llantas todavía podrían dar dos o tres mil kilómetros más esta gente tiene un servicio increíble pero bueno y las encontré las encontré acá como digo en montreal este todavía las marcas quiero mostrarles antes que la quiten bien acá me estaban explicando un poquitito el tema de las marcas porque acá están miren chicos si ahí están las marcas y todavía tienen una cantidad impresionante de dibujo no parece porque justamente que esta que es la parte del desgaste ahí en el medio espero que se vea bien tiene como una pequeña curva pero hay que guiarse me dicen guiate por estas con estas marcas que están acá las marcas todavía tienen un 30 por ciento de vida yo diría que más o menos acá me está yo no hablo español ok vamos a cambiarlas no tengo otra alternativa chicos y le voy a explicar por qué por un lado el tema financiero y por otro lado pues allá las encontré acá miren cómo está esta es la delantera esta llanta está perfecta todavía yo diría que que más de la mitad de la vida estamos hablando de 10.000 kilómetros ya está yo en fin yo le puedo sacar todavía bastante más les vuelvo a repetir es una llanta con un dibujo que hay que saber leerlo porque si lo vemos así a simple vista pues la llanta estaría estaría muy cerca de su final pero me dicen no esta llanta tiene que medirse por eso tiene las marcas es muy importante las marcas en donde todavía tenemos un resto muy interesante este es el punto entonces me llamé por teléfono pedí y pedí un turno me dijeron vení que le vamos a dar prioridad y acabo de dejar la llanta fui al baño y cuando salí al baño ya me había montado la fíjense qué barba así que bueno chicos después vamos a hacer un este digamos un review un comentario sobre la llanta de estos 10.000 kilómetros que me hubiese gustado llevarla a 14.000 seguramente lo hubiese conseguido pero bueno ya que tenemos acá la misma llanta vamos a ponerlas y a continuar en esta segunda etapa porque si no después más adelante seguramente tenía que tenía que encontrar a lo mejor otra marca y lo que quiero es continuar con esto todavía me quedan más de 15.000 kilómetros por delante entonces seguramente haya un tercer juego yo calculo que ya entrando en méxico este a la altura de san francisco un poquito más adelante voy a tratar ya me siento un poquito más tranquilo con el tema de que ya conozco más el terreno entonces sé que las puedo conseguir que es mucho más fácil conseguirlas por allá entonces no sé no conozco no sé qué me qué me espera digamos de acá de montreal en adelante pero la verdad prefiero prefiero hacer el cambio acá sacrificar un poquitito lo que quería esta parte tampoco conozco el camino no sé estoy intentando hacer caminos diferentes no tanto de carretera entonces bueno me quedan cuatro mil kilómetros por delante que no los conozco tampoco conozco los lugares me dicen que recién por el norte a la altura de enferma sé que las puedo cambiar pero faltan muchos kilómetros entonces vamos a hacer el cambio acá vamos a ver qué está haciendo chicos este tipo de situaciones nos dan la seguridad de que salimos de acá y que vamos o sea la forma en que mueven cuando agarran la llanta cuando la colocan en la máquina se da cuenta se da cuenta uno que acá hay mucha experiencia de este tipo realmente tiene las cosas muy claras y está haciendo realmente un trabajo y rapidísimo creo que hace cinco minutos estoy acá ya desmontó la llanta no dudó una vez en quitar un tornillo en donde dejar las cosas me encanta me encanta digo esto no es una cosa de canadá ni de eeuu es una cosa en general bien hecha no sabe lo que está haciendo sabe perfecto lo que está haciendo me dice me dice que a la llanta vieja está que está acá según su experiencia podría haberle quitado esta llanta unos dos o tres mil kilómetros más para entrar en la zona de en la zona de seguridad podría sacarle mil más a partir de ahí así que si estamos hablando de lo que él me comenta no se ve que es una persona con mucha experiencia está balanceando ahora estaríamos rondando los 14 mil kilómetros por lo menos en estas carreteras bueno chicos en que serán 15 minutos pit colocó la llanta de una manera súper profesional esta lista va para la de adelante chicos les voy a dejar yo obviamente no conocía este lugar pues recomendación por recomendación tenían la llanta les voy a recomendar este lugar porque si hacen este viaje o pasan por este punto así como yo tengo una persona enferma es muy bueno saber que pueden contar con esta gente que tiene y si no llaman antes y pueden pedir el neumático de ustedes la llanta que ustedes quieran a mí la verdad me encanta me encanta me da mucha seguridad cuando meten la mano y se ve que cada cada el movimiento que hacen tiene tiene mucha experiencia en esto así que bueno va por la de adelante fui a atender un llamado y ya había sacado la llanta no 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 me da tiempo a que ahí está de nuevo ya sacó la delantera y y y y y y y y y no 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 bueno chicos miren no sé si fue la mejor o la peor decisión no creo podría haber tirado mucho más unos dos mil tres mil kilómetros seguro pero bueno es mi decisión y en mí yo creo que está acertada ya están las nuevas pirelli escorpión rally str la delantera que estaba nueva pero bueno este es el lugar chicos este es el lugar se los voy a recomendar ahí les voy a poner la dirección estamos otra vez salimos de nuevo es una lástima porque la evaluación que quería justamente hacer es hasta dónde puedo llegar pero si es cierto no sé dónde voy hacia adelante este no sé dónde voy a estar este tres mil cuatro mil kilómetros como para como para poder estirar hasta ese punto me podría llegar a encontrar en problemas yo no sabía él es el dueño es el dueño de acá y fue el que hizo el trabajo yo no sabía miren el dueño es el que el que trabaja duro acá me están diciendo la cantidad de llantas que cambian esto es un día de trabajo un día y medio de trabajo un día y medio de trabajo así que esté bueno me voy contento muy contento les vuelvo a repetir chicos después de viajar bien bien ahí abajo acá está la tarjeta de pit pit super bike pero bueno lo importante es lo que le voy a poner después ahí abajo abajo le voy a poner ahí todos los datos para que puedan hacer o res él trae todas las llantas todas las llantas este si no las tienen stock las manda a pedir y me dice que máximo máximo 48 horas ustedes llaman antes dice mira yo quiero tal llanta para tal moto demás y cuando llegan acá los atiende como reyes así que chicos hay un excelente trabajo así que chicos ahí les comparto la ubicación un tipazo yo no sabía que era el dueño de voz de big bass no lo sabía él hizo el trabajo el cual que le metió la mano chicos muchas gracias 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 él estuvo en cuba algo sabe de castellano algo sabe así que este bueno muchas gracias chicos